Aunque se desconocen las razones exactas, Mantequilla ya no quiere pasar ni un día más detenido en la cárcel de La Victoria y hoy mismo busca cumplir la medida de coerción en la cárcel modelo de esta provincia. Mantequilla, ¿cómo ve el aplazamiento de la audiencia? Que Dios haga su voluntad, hermano. Que Dios haga su voluntad. A tres meses de habersele dictado prisión preventiva por espacio de seis meses, los más de 70 creyentes continúan sin recibir su dinero, el que le entregaron a Wilkin García, quien les prometió multiplicarlo. El delincuente que acabó con el pueblo de Sabana Grande, después que me estafó, me quitó 450 mil pesos y ya yo he recibido un par de atentados por sus secuaces de él y ya temo por mi vida y yo la vida mía y la vida de mi familia. Esos cuartos los tiene Yumaira Beltré, comprando casas, carros y de todo. A esa mujer que hay que jalar, a esa mujer que hay que traerla para acá. Es más, yo quiero que suelten a Wilkin y la amarran a ella, a esa ladrona. Según las versiones, Mantequilla con el traslado quiere estar cerca de su familia y de los demandantes con intenciones de hacer negociaciones, situación que los abogados creyentes ven como privilegios. Bueno, nosotros entendemos que se trata de una triquiñuela y de buscar un privilegio irritante, lo cual nosotros nos vamos a oponer porque es un pedimento que carece de fundamento. Es posible que él quede en libertad, pese a la gran cantidad de las personas que rezan sobre él. Lo dudo. Es un hecho muy grave, muchas víctimas y en su momento ustedes sabrán el fallo de hoy del juez. La audiencia contra Mantequilla fue aplazada para el próximo jueves 30 de este mes en este mismo Palacio de Justicia. Según los abogados creyentes, el aplazamiento tuvo lugar debido a que dos de las víctimas no se presentaron. En Monteplata, Demetrio de los Santos, retorno contigo.